El extravagante lujo boliviano, los Cholets. ¿Qué es esto? Parece una maquetita, Jason. Sí, pero son reales. Les propongo irnos de viaje. En este fin de semana largo, ya estamos llegando casi que al final. Nosotros estamos trabajando, pero vamos a irnos de viaje a Bolivia, a El Alto, que está en las afueras de La Paz. Allá están los Cholets, que son estas casas que valen millones, donde viven los nuevos millonarios bolivianos y que están inspirados en películas y hasta en Lionel Messi. Miren. Estamos en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Y ahora nos vamos a subir a ese teleférico para ir al Alto, porque ahí en El Alto viven un millón de personas. Es una ciudad nueva que creció mucho y donde hay también un nuevo estilo arquitectónico que se llama Cholets. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Lo que es muy impresionante es que tardás muy poco, porque son siete minutos nada más entre el centro y El Alto. Y en auto el mismo trayecto tarda casi una hora. Ahora sí, ya estamos en El Alto. Vamos a encontrarnos con Fernando, que nos va a guiar en todo esto. Fernando. Gracias por recibirnos. Un gusto más bien para mí. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver lo que es la feria de 16 de julio, lo que está afuera, lo que es la diferencia entre lo que es la base y el alcohol, y más que todo lo que es la arquitectura que estamos hoy día viniendo a ver. Miren este, es un cholete Iron Man. Fíjese, miren qué tal. Tenés tu casa con la forma de Iron Man. Este cholete es uno de los más famosos. Tiene un transformer literalmente afuera. Así que vamos a intentar entrar a ver qué onda por adentro. Este de Transformers es uno de los más famosos. Uno de los más nuevos y más representativos del último tiempo, de la era transformer en El Alto. Porque hay muchos de transformer, ¿no? Llegan a estar muchos, pero pocos representados como este llegan a darle una identidad mucho más presente con una arquitectura 3D de los transformers dentro de esto mismo. Llaman la atención, las luces, los colores, a simple vista, ¿no? La decoración es muy importante en este tipo de salones de eventos porque llega a llamar al glamour dentro de lo que son los invitados, pero más que todo los anfitriones dentro de esto mismo. Es como surreal, es espectacular. Ahora, esto es un salón de eventos, por ejemplo. ¿Y arriba vive gente? Viven las personas, viven los propietarios. Muchos de ellos lo vuelven multi-eventos, así como llegan a tener multipropósito. Muchos de ellos llegan a tener en la parte de encima canchas de fútbol, restaurantes, hoteles como tal. Y eso llega a ser la idea y el propósito de este tipo de casas. Darle una funcionalidad diferente a una casa tradicional. ¿Y cuánto sale, por ejemplo, alquilar este salón de eventos? Te sale entre promedio de 700 hasta 1.000 dólares por día realizar, alquilar ese tipo de salones de eventos. Pero recordemos que las fiestas no solamente son un día. Llegan a ampliarse hasta dos y hasta tres días, dependiendo del matrimonio. ¿Seguimos, Fernando? Claro que sí. Vamos. ¿Siempre los chuletes son así temáticos, como el ejemplo este de Transformer? No siempre. Llegan a tener siempre una idea y una identidad propia, aportando lo que son colores, formas, pero sí muchos de ellos llegan a tener una nueva temática. Por eso mismo se ve lo que es la casa del Iron Man, gigantes de acero, los Transformers, entre lo que son los buenos, los malos, Megatron, Volví, y es que la idea es darle una identidad propia a cada una de estas casas. ¿Y qué quiere decir chulete? La idea del chulete llega a venir principalmente de dos ideas, lo chulo y el chalet. Lo chulo llega a ser la identidad migrante que llega a trascender en el tiempo del área rural hacia la ciudad y los chaletes llegan a ser las casas muy populares en la parte de Suiza. Fíjense ahí la fusión, ¿no? Este edificio que tiene la forma Titanic, pero también se ve la chola, la bandera huipala, el cóndor, o sea, esa fusión entre lo Aymara y, en este caso, Titanic. Estamos literalmente adentro del Titanic de alguna manera. ¿Es el Titanic del alto? Le han puesto, como con ese nombre, las redes sociales, los medios de comunicación. Su nombre correcto, el que nosotros le hemos puesto, es el crucero de los Andes. Ok, o sea que no representa el Titanic cuando lo diseñaste. No, de ninguna manera. No tiene un modelo a seguir. Esto es arquitectura y es un poco más, como que nos fuimos al terreno, a lo que nos daba. Yo creo que se ha logrado un buen producto. ¿Todo esto se hace artesanalmente? Manualmente, todo manualmente. Wow. Es más, la pintura, todo hecho a mano, o sea, no hay máquina que haga y te tenga montado. El concepto de acá, o el dicho de acá, es simplemente diferente, nada más. Ni mejores, ni peores, ni el de lado, ni el del frente, solamente diferentes. ¿Y cuánto tiempo se tardó en construir todo esto? Bueno, seis años desde el inicio del Abraur. Hay casi 350 en el alto. Construidos. Y hay otros que todavía están en construcción. En el camino, caminando por lo que es la ciudad, por lo que son los mismos teleféricos, podemos ver que hay muchos de estos que están todavía en construcción. E incluso hay uno de Messi. Llegan a dar, muchos de estos llegan a tener diferentes razones, diferentes gustos. Hay también de Messi, la cara de lo que es una careta de moreno, la estatua de la libertad. Mucho depende de los gustos de los dueños como tal. Pero muy bueno que haya uno de Messi, campeón del mundo acá en el alto. Recientemente los recibimos. Y es que nos hemos dado cuenta que hay muchos adeptos a lo que es el campeón del mundo en la actualidad. Vamos, ¿ves? ¿Te gustaría tener tu propio cholete en algún momento, Fernando? ¿A quién no? Pero el precio de estos llegan a ser un estimado entre lo que es un millón de dólares, aproximadamente, por cada una de estas casas. Impresionante. Bueno, igual nunca se sabe, ¿eh? En una de esas, Fernando, la próxima te visitamos y tenés tu palacio. Hay que trabajar fuerte. Bien ahí. Pero justo el ya te pusiste para el final. Es el bandido. Podría haber sido el cholete y se ahorrarle. Ahora, ¿por qué había tanto ladrillo a la vista? Un detalle simpático. Porque cuando terminás tu casa, tenés que pagar más impuestos. Así que muchos dejan ladrillo a la vista y dicen, esto no está terminado, no se paga tantos impuestos. Por eso contrastaba también tanto, ¿no? Estas mansiones del altiplano, fíjense, con lo demás. ¿Y ustedes de qué tendrían su cholete? Si tiene cheque en blanco. En este concepto, por ahí, de Barbie. De Barbie. Un mundo de Barbie, me parece. Te sentiste en el mundo Barbie, ¿no? Yo te armaría un campamento scout en la terraza, mirá. Mirá, un cholete scout. Podría ser perfecto. Me gusta. Entonces ya sabemos, ¿eh?